Hola, qué tal, qué bueno que está con nosotros a estas horas de la noche. Muchas gracias por esperarnos, por vernos, por compartirnos y también por recomendarnos. Pues esta semana, estos días, este fin de semana sobre todo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se llevó las primeras planas de los medios de comunicación y las redes sociales en Campeche y en el país, pero sobre todo en Campeche porque estuvo de gira, como lo veníamos anunciando desde la semana pasada y pues ya pasó, estuvo el sábado en Jopelchen, el mismo día en la Plaza de la República de la capital de San Francisco de Campeche y el domingo en Champotón. Llegó la hora del sureste, eso fue lo que dijo el presidente. México le debe mucho a Campeche, empezando por el petróleo que ha servido en las últimas, al país en las últimas cuatro décadas, por lo menos, así lo dijo en esta visita y citó a personajes como Justo Sierra Méndez, como Joaquín Clausel, que le han, cuyas obras en la educación, en la pintura, en el arte, le han dado a Campeche valía y respeto en México y en el mundo. La tercera visita de López Obrador por Campeche fue productiva para nuestra entidad en muchos sentidos. El primero, porque pues es la entrega, fue la entrega de apoyos de los que la gente está esperando, apoyos para jóvenes, emprendedores, para adultos mayores, para niños y jóvenes y personas con discapacidad y también para becas de estudiantes, que ya se están entregando igual en todo el país. Y aquí no fue la excepción, López Obrador entregó en Jopelchen, en Campeche y en Champotón, pero ya se está entregando en todo el Estado. Segundo, por la confirmada relación de cooperación y entendimiento entre los gobiernos federal y estatal, entre el propio López Obrador y el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas. El presidente se puso aquí, como lo ha hecho en otras entidades, por encima de las diferencias entre los servidores públicos de diferentes niveles y entre ciudadanos que simpatizan con uno y con otro. Insiste el presidente en la unidad, insiste en la cooperación y no tiene empacho en decir aquí, como lo hizo abiertamente, que el gobernador Moreno Cárdenas ha dado la cara y lo ha ayudado, ha dado la cara para ayudarlo. A muchos no les gusta, y no es la primera vez que lo dice, lo dijo en su gira anterior, es cierto, pero tampoco están entendiendo los muchos que no les gusta, simpatizantes sobre todo de López Obrador, los que están en contra totalmente de los antiguos gobernantes. Bueno, aquí todavía gobierna el PRI, pero los que están en contra y apoyaron a López Obrador no lo están entendiendo. Lo he dicho este día todavía en la mesa de análisis con mis compañeros periodistas Roberto Iris y Jorge Rueda, mencionaba que el interés de López Obrador en el llamado a la reconciliación, en cooperar, en jalar juntos, tiene que ver con su creencia juarista. Decía, y lo repito ahora, que cuando triunfó la República con Juárez a la cabeza y un grupo de intelectuales de gente muy valiosa, se dio cuenta de que nada podía hacer hacia adelante, reconstruir México, avanzar en el gobierno, en las cosas que necesitaba la gente. No podía avanzar si no se unía y se reconciliaban los liberales y conservadores, porque de todas maneras le iba a pasar lo que él le hizo precisamente al Imperio de Maximiliano, oponerse, él y un grupo y mucha gente se opusieron, no lo dejaron, lograron los apoyos hasta el derrocamiento y fusilamiento de Maximiliano. Pues ahora, en tiempos modernos, él entiende lo mismo y sabe que sólo jalando juntos, reconciliando al país, a la República, es como vamos a poder avanzar. Mucha gente no lo entiende así, mucha gente se queda en la superficie del encono, del coraje, de no perdonar los fraudes electorales, todo lo malo que ocurrió y que de alguna manera sigue ocurriendo. Pero hay que ponerse, y López Obrador lo hace, se pone por encima de esas diferencias, de esos pleitos y llama a la reconciliación y dice abiertamente de un gobernador como Moreno Cárdenas, que es del PRI, dice abiertamente que ha dado la cara que lo está apoyando, que están jalando, y vea que las diferencias entre ellos fueron extremas, fue, no sé si el único, pero uno de los pocos gobernadores de este país que criticaron duramente a López Obrador, como López Obrador lo criticó a él en campaña. Eso ya pasó, pero la gente, mucha gente sigue sin entenderlo, de ahí las rechiflas, los sabucheos, los ánimos de venganza, como eso que ocurrió con la regidora, que ya lo mencionaré más adelante, con la consejera, perdón, de Morena, que fue filmada y fotografiada repartiendo unos volantes improvisados con la leyenda de Fueralito. Bueno, todo eso es parte de lo que quedó atrás y de lo que López Obrador quiere dejar atrás, pero mucha gente decía, todavía no lo entiende y ojalá no se lleven mucho tiempo en entenderlo, porque de otra manera no se avanza. Usted sabe que la confrontación, el pleito, el encono, la venganza, sólo genera violencia, finalmente genera más violencia. Bueno, también tercero, ¿por qué fue productiva? Porque públicamente se confirma o confirma el presidente que es la hora del sureste, una región siempre rezagada, empobrecida, sin la atención que han tenido el centro y el norte del país. Por eso el proyecto del Tren Maya, como el propio presidente lo dijo, también lo de la refinería en Tabasco, también lo de las oficinas de Pemex a Carmen y muchos otros proyectos que se irán sumando a lo largo de estos años. Cuarta, porque en el mensaje desde el puente, un mensaje desde el puente de la unidad, reunido con los diputados locales de su partido de Morena, el presidente habló de respeto, el respeto que le deben de tener a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la cooperación de las autoridades de buscar la armonía para poder sacar adelante a Campeche. El diputado José Luis Flores Pacheco le dijo, denos un mensaje, y el mensaje de López Obrador para su gente, los de Morena, fue ese lo que les acabo de decir, que busquen la armonía para poder sacar adelante a Campeche. Quinto, fíjese usted que estando ahí de paso fuera de agenda, en la visita al puente, de la unidad de la obra, el puente, ahí mismo el presidente López Obrador autorizó 250 millones de pesos para obras complementarias y se termine de una vez, de inmediato, el puente, la unidad, así se va a llamar ahora, y puede entrar en funcionamiento muy pronto. Probablemente sea la próxima vez que regrese López Obrador a Campeche, en mayo, está programado para que se termine totalmente las obras complementarias en mayo. Pero, en los próximos días deben anunciar que se va a abrir un carril, ahora por el periodo vacacional, para que ayude al desahogo de los muchos vehículos que entran y salen de Ciudad del Carmen en estos días. Pues entonces, esa fue la gira de López Obrador. Van a seguir los comentarios y nos iremos enterando de muchas otras cosas, pero ya les iremos también comentando y platicando. Hoy también hay rendijas. Fíjese usted que esta mañana citó el partido Morena a una conferencia de prensa al mediodía y ahí la presidenta estatal, Patricia León, deslindó a su partido de la invitación a buchar al gobernador Moreno Cárdenas en los eventos que encabezó junto con el presidente. También se deslindó de la consejera, esta señora Carmen Molina, que fue la que anduvo repartiendo en unas hojas de cuaderno la leyenda fuera alito y las repartió durante los eventos. Y según dijo la presidenta de Morena, seguramente actuó de manera independiente. Pero claro, no se escapa al ojo, a la observación de la gente, de quienes vieron, que la consejera, esta señora Molina, es cercana al exdirigente de Morena, hoy subdelegado de Programas de Bienestar, Manuel Zavala, y de que hay imágenes de que ella y la señora Gladys Zavala, que es operadora y hermana de Manuel Zavala, fue quien la llevó al evento, entonces está muy identificado. ¿De qué se trata? Bueno, ellos tendrán que explicar lo de qué se trata, si el presidente López Obrador insiste y persiste en dejar atrás los enconos y las rencillas para trabajar y salir adelante, por qué ellos hacen este tipo de cosas, sobre todo ese grupo que fue el mismo, que dio una especie de golpe de Estado al consejo de Morena hace unos días, el domingo anterior, y que, pues bueno, no fructificó, porque de acuerdo a los estatutos, a las cosas de ordenanza dentro de Morena, pues no podían hacer lo que quisieron hacer. Pero deben una explicación, eso sí es seguro, deben una explicación a la gente, sobre todo a la gente de Morena y a la gente del gobierno de Andrés Manuel. Y bueno, el que estuvo de plano, pues no sé si incómoda o pensando en lo que le ocurrió, ha de haber sido la senadora Rocío Abreu, que es una senadora que llegó como primera minoría propuesta por el PANAL, fíjese usted, pero apoya a Morena, antes fue del PRD, fue del Verde, fue del PRI y ahora resulta que llegó por el PANAL, fue una propuesta del PANAL en la fórmula que encabezó con Cristian Castro y llegó como primera minoría. Y bueno, fíjese usted que se llevó el abucheo o los abucheos en la Plaza de la República el sábado. El abucheo más grande fue el que le dieron a ella sus excompañeros PRIistas, no sé si examigos, pero bueno, fue un coro impresionante de abucheos cuando la presentaron y esto es porque ya sabe usted que corre la especie de que anda peleada con el gobernador Moreno Cárdenas y pues obviamente muchos simpatizantes creo que fueron los de Moreno Cárdenas quienes la abucharon, la rechiflaron y le gritaron porque pues como senadora de la República ella estuvo en el presidium allá con el presidente López Obrador y con el gobernador que por cierto no vimos o no nos fijamos que se saludara. Y el que también estuvo ahí incómodo, fuera de lugar, el alcalde de Campeche, Eliseo Fernández Montúfar, durante el evento se le vio inquieto, trató ahí de medio platicar con las personas invitadas, pero siempre el adusto, su forma de ser, de bravucón, pues eso le impide creo hacer buena política con la gente. Hubo un momento en que algo le dijo al presidente, fue un momento nada más, pero desde que subió al estrado hasta que terminó el evento pues estuvo prácticamente incómodo, no sabía o al menos eso parecía dónde fijar la vista, para dónde ver y bueno, se llevó una buena rechifla y abucheos también, aunque también hubo una pequeña parte del auditorio que le aplaudió, seguramente gente identificada con él o que simpatiza con él, pero sí estuvo de verdad que incómodo, era evidente que estaba fuera de lugar. Y bueno, ya para terminar, seguramente ustedes ya vio en el transcurso del día, a través de redes, sobre todo el incendio que destruyó la Catedral de Nuestra Señora de París, que se llama Notre-Dame, pues es un hecho histórico, aunque trágico, un hecho histórico que es increíble, cómo ahora podemos ver este tipo de cosas en tiempo real, porque así lo transmitieron muchas cadenas televisivas y pues bueno, un monumento, el más visitado de París, más de 800 años de historia, es increíble cómo estábamos viendo su destrucción a través de este incendio, muy lamentable de verdad, y el comentario pues simplemente es para subrayarlo, aunque trágico, es un hecho histórico que vimos en tiempo real, como si estuviéramos ahí a unos metros de donde ocurría. Yo les agradezco que hayan estado conmigo esta noche, recuerden que estamos en Facebook, que estamos en YouTube, que estamos en nuestra revista en línea www.caucecampeche.com.mx y también estamos en Instagram y también están nuestros correos por si se quiere comunicar con nosotros. Les agradezco mucho y buenas noches. Gracias.